Bienvenidos de nuevo al canal, hoy voy a estar creando un dibujo completamente hecho de plastilina y este es un personaje que podemos ver en el juego de plantas versus zombies. Lo primero que voy a hacer es combinar dos tipos diferentes de morado, luego voy a utilizar la plastilina negra que va a ser mi base para ir moldeando este dibujo y como puedes ver ya he trazado algunas líneas para saber dónde voy a ir colocando cada una de las partes de este dibujo. Bueno, ahora voy a trazar o voy a hacer unos trazos más bien dicho con plastilina verde y aquí lo que estoy haciendo son unas hojas. Estas hojas primeras que hice van a ir a un lado de la cabeza de Chomper y estas otras que estoy haciendo van a ir en la parte de abajo. Voy a tener bastante cuidado de hacer bien los trazos para que al transferirlo de nuevo a donde está el dibujo ya encima de la plastilina negra, pues estos queden más o menos perfectos. Ok, aquí estoy poniendo ya lo que son las hojas en la parte de un lado de la cabeza de Chomper y como puedes ver estoy acomodando la plastilina siguiendo los trazos que ya previamente hice en la plastilina negra. Ahora voy a poner una hoja de color verde. Creo que me pasé, bueno, creo que está un poco chiquita, pero bueno. Luego vamos a solucionar eso ya cuando esté el dibujo completo. Ahora voy a utilizar un verde un poco más brillante y voy a hacer otra hoja porque pues Chomper tiene diferentes variaciones de morados y verdes. Así que la boca y estas puntitas que va a llevar en la cabeza son de un verde más brillante. Así que aquí ves, tengo la boca y las puntitas. Ahora, usando plastilina blanca y un poquito de plastilina verde de la que usé anteriormente para hacer la boca de Chomper, voy a combinarla y voy a hacer los dientes de Chomper. ¿Ves? Para que me queden un verde bastante suave, un verde pastel. Y pues ya luego que los tengo listos voy a comenzar a colocarlos para que se vaya viendo súper cool. Aquí ya le había puesto las puntitas en la cabeza a Chomper, así que ese paso pues ya no se los enseña, pero ya se va viendo muy bonito. Es de ir jugando con la figura para que todo se vaya acomodando y al final pues el resultado de la figurita de plastilina te quede bien. ¿Ok? Este es el diente, el último diente de Chomper. Y ahora con un cuchillo exacto, tiene mucho filo, mucho filo. Voy a remover parte de la plastilina negra que es como hacer un delineado alrededor de Chomper para que resalte un poco más los colores verdes y morados que tiene Chomper. En el canal ya tenemos otros huevos sorpresas con otros personajes de plantas versus zombies. Así que pueden ver esos videos después de ver este dibujo de plastilina. Ok, esta es la lengüita, es la lengua y es de color rosado brillante. Bueno, ya casi estoy terminando con esta figura de plastilina. Los últimos retoques que toca hacer son estos círculos de un morado un poco más oscuro. Y eso es todo. No lleva mayor cosa Chomper. Y próximamente van a estar viendo el huevo sorpresa cubierto de plastilina con Chomper en el frente. Así que si les gustó este video ya saben que me pueden dejar un pulgarcito arriba para saber que les gustó este video. Pueden compartir y por supuesto se pueden suscribir al canal para no perderse nuevos videos. ¡Nos vemos!